Con el tema de las personas que viajan en el exterior, deben cumplimentar con un aislamiento. Llegado a la Argentina, al ingresar al país se le hace hisopado, e inclusive deben salir del lugar del país de origen también con un PCR negativo, si no, no lo dejan viajar, ¿no es cierto? Y bueno, llegado a Belville, se le hace a nosotros migraciones, nos informan las personas que van ingresando al país, en el cual nosotros hacemos un seguimiento, completamos con sus datos y de dónde, de qué origen están viniendo, y se le hace un seguimiento por 10 días a partir del hisopado de origen. ¿Qué aconseja, aparte del tema de migraciones, a aquellos lugares del mundo que pueden estar más complicados unos de otros? Sí, hay algunos países que están con mayor atención, pero bueno, para todo, así venga de un país limítrofe, el aislamiento lo tienen que hacer lo mismo, son 10 días, como te comentaba, y bueno, se le hace el seguimiento, y para aquellas personas que viajen, tengan en cuenta que pueden ser visitados por alguna de las fuerzas, puede ser Gendarmería o Policía Federal, para que ellos son los que controlen si están haciendo el aislamiento en el domicilio que han declarado. ¿La gente está colaborando con esto? Sí, sí, no hemos tenido problemas, inclusive la gente una vez que cumple el aislamiento, se le debe realizar también un antígeno, por si, bueno, si da negativo, sigue con su vida normal, y si llega a dar positivo, se le realiza un PCR para saber de qué se trata el contagio. ¿Desde tu área alguna recomendación a la gente que vuelva al país? No, simplemente cumplir con lo dispuesto por el gobierno y por el Ministerio de Salud, que es lo que hoy estamos cuidando, y cualquier duda pueden comunicarse con el 103, que tenemos atención las 24 horas, y le van a saber brindar información también. ¿Han detectado algún caso positivo de gente que ha vuelto al país, digamos, en ese lapso del PCR al hisopado que se le hace en Argentina? No, al momento no, así que estamos siempre atentos a eso, y bueno, recomendamos que todas las personas que lleguen del exterior cumplan con eso, y bueno, vencido su aislamiento, se realiza el hisopado preventivo. Gracias. 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 Gracias.